Hola, ¿sabías que existen detectores de inteligencia artificial? Bueno, aquí te lo cuento. Eso no me lo esperaba. Si te gusta hacer trampa, ten mucho cuidado. Puse a prueba dos detectores de inteligencia artificial. Uno es writer.com y el otro es gpt0. En este caso generé un texto en chat gpt en español. Luego lo copié, lo pegué en writer. Y al final me generó que es 100% generado por el humano. Lo cual es falso, ahí se equivocó. Pero después lo traduje en inglés y lo copié, lo pegué. Y ¿qué creen? Me arrojó de que tiene solo 4% de probabilidad de que sea escrito por humano. Luego copié el texto en español, ese mismo texto, lo copié en gpt0. Y me arrojó lo mismo, que está hecho por humano. Luego lo copié en inglés, el mismo texto. Y me arrojó de que está hecho por inteligencia artificial. Esto quiere decir que estos dos detectores de inteligencia artificial trabajan muy bien con el idioma inglés. Pero con el idioma español se equivocan. Así que puede seguir haciendo trampa. A ver, a ver, ¿qué pasó? Mentira, sé honesto y no hagas trampa. Si te gustó este video dale like y sígueme para más contenido.